Los internautas se preguntan qué pasaría si Crystal fuera parte del proyecto del grupo de chicas de SM Entertainment, God the Beat. God the Beat, la primera unidad del proyecto Girls on Top del sello, incluye a Boa, Giojeon y Taeyéon de Girls Generation, Seuli y Wendy de Red Velvet, y Karina y Winter de Aespa como integrantes. El 18 de febrero, una publicación en la que se preguntaba qué pasaría si Crystal estuviera en el grupo llamó la atención en línea. El cartel original expresó que es una pena que ella no fuera parte del proyecto y compartió las fotos de Crystal. Los internautas luego compartieron sus pensamientos sobre la pregunta en los comentarios. Si ese es el caso, también incluiría a Luna, que sean un grupo de nueve miembros. Extraño a Crystal como idol. Me pregunto por qué Crystal nunca debutó como solista durante su tiempo en SM, dada su apariencia, voz y popularidad. En realidad, ella realmente encajaría bien. Quiero ver fancams 4K de Crystal como otros ídolos en estos días. Soy Ozo, ¿qué piensas? Gracias. 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 Gracias.